¿Qué tal, sabandita? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí, no mames que no la has visto, la segunda parte para hablar de The Devil and Daniel Johnston, y dirán, ¿Por qué tenemos cubrebocas? Ah, pues porque aquí el invitado de hoy, José Ángel Balmori, es sumamente, no puedo decir ya la palabra, sumamente que no hay. José Ángel Balmori es escritor, ha publicado en Editorial Mo, una de las editoriales que a mí en lo particular, y también a ti no lo puedes negar, te forjó cuando éramos chavalitos. Yo tengo a este, miren, autografiado. ¿Ya te acordabas de esto? Ya, ¿cómo olvidarlo? Le puso un pinto ahí a su foto. ¿Cómo olvidarlo? A ver si un día Fadanelli debería venir aquí a... Invítalo, invítalo. Está yendo a todos lados ahorita. Ah, gracias, güey. Solo por eso vendría. Ahorita cuando lo invites, como está aburrido. Háblale, güey. Déjale, güey. Bueno, Balmori es el autor de Askópolis, uno de los libros de Editorial Mo, que más se ha vendido. No sé si eso sea cierto, pero no es cierto. No, no es cierto. Pero yo creo que sí, de los míos probablemente sí, ¿eh? O por lo menos los que la gente me recuerda. Pero yo supongo que este es más famoso, ¿no? de Discos Cuchillo, es este libro que yo estoy seguro que es uno de los libros más bonitos que se han editado en México en mucho tiempo, llamado Tomando Ácido en Reino Aventura, que es una especie de análisis de la discografía de Fobia. Es correcto. Hoy tan de moda porque hicieron el on-plug. ¿Te invitaron? No, no, no me invitaron. Nunca me invitan. Y además, además, güey, creo que lo están grabando como a puerta cerrada o algo así. Sí, ya lo grabaron. Ya lo grabaron, sí, sí, sí. Sí. Aquí, miren, trae una postalita de regalo que dice Muere Perra Policía. Muere Perra Policía. Como la famosa canción. Mira, le quitas este cintillo, trae tu estampita. Pero vean esta chingonería. Lo abres, trae esto que es como la camisa del libro y después viene diseccionado en pequeños, ¿cómo se le llamarían? ¿Pasquines? Pues sí, como pasquines, como minifanzines. Como pasquines. Y cada pasquín es la reseña y el texto sobre uno de los discos de Fobia. Sí, de los primeros cuatro discos. De los primeros cuatro. Los que me gustan, sí. Ya del Rosa Venus ni llegas. Pues me gusta una Rolas, pero me da mucha hueva, la verdad. Sí. Güey, yo siempre he dicho que el Leche es para mí uno de los mejores discos que se ha hecho en México. Sí, sin duda. Está cabrón. Todavía lo pones y te emociona como la producción, las rolas. A mí me gusta muchísimo. Todo el grupo antes de... hasta el cuarto disco, que es Amor Chiquito, ya como que me... ¿Entonces por qué son cinco? Ah, porque hay un este... Hay una... pues digamos que una breve introducción que me hizo el favor de escribir Guillermo Santamarina para este proyecto. Ah, sí, cierto. Entonces se aventó ahí un ensayito sobre... Pues la verdad no sé sobre qué. Es un poco, este... obtuso. Pero me gustó mucho justo por eso. Lo leí como tres o cuatro veces y... A mí el diseño del libro me encanta. Es increíble, sí. Y aparte trae ya estas... cuatro... pues ¿qué son? Pósters. Sí, son unos pósters que me hizo mi compa Abraham Díaz de Hawk Dog Ediciones. Fíjate que hablaba con Abraham el otro día y está haciendo un proyecto con uno de los chicos de... de la película esta de Adam Sandler, güey, que está en Netflix. La de Piedras Preciosas. ¿Cómo se llama? Ah, la de... Pues la película donde es joyero, güey. Sí, sí, sí. De los hermanos... Si me fue ahí, tal nombre. Zadis, Zadis, no sé. Ajá, ellos. Se está haciendo un proyecto con ellos ahorita. Con uno de ellos, creo. Ok. Está buenísimo. Entonces... Bueno, Balmori, este libro se consigue actualmente en todas las librerías, ¿no? Sí, en todas las librerías, sí. Gandhi, Sótano, Péndulo. Está en todas. Busquen Tomando Hacia en Ruina Aventura. Tomando Hacia en Ruina Aventura. Yo ya lo leí. Tuve que... Pues de Brothers, ¿no? Es lo malo de tener compas escritores que te pueden leer sus libros. O comediantes, cabrón, ¿no? O sea, puta, que te invito. Sí, güey, pero... Yo no te pongo a ver todos mis videos, güey. No, así los veo. Los veo por masoquismo, güey. Pero no, yo aparte, güey, o sea, antes de que tuvieras videos en YouTube, yo ya estaba expuesto a tu payasismo. Pero déjame decir eso, porque independientemente de que seas escritor de Ascopolis y tomando ese error en Aventura, realmente lo que es importante y que le da valía a esta pinche persona... No, es que amable, cabrón. Es que es mi compañero. Es mi compañero de la adolescencia y de la juventud. ¿Cuántas cosas no pasamos juntos? Pues mira... ¿Cuántos discos, cabrón? ¿Cuántos putos discos no fuimos a chacharear a Metro Valderas, güey? Pues nos acabamos la cadera, cabrón, buscando... Y los dedos, este dedo lo tengo chueco, güey. En las rodillas. Y la nariz de tanto inhalar polvo de los setentas, güey. Sí, güey, y aparte... Cuando se sientan bien, nosotros traemos polvo de los setentas. Seguro ya hay cocaína, güey, de los setentas, güey. No, hombre, fue... Era como también... Pues me acuerdo de los tours que era como... Digo, estábamos muy desocupados en ese tiempo, güey. Y fue muy divertido porque nos hablábamos temprano y así... ¿Qué haces? Nada, no tengo nada que hacer. Éramos unos pinches... De mi vida, de mi vida durante el día. Nada, güey. O sea, no teníamos trabajo, no teníamos... Sobrevivíamos con lo poco que nos regalaban nuestros familiares, güey. Puta, con la limosna de nuestros familiares. La limosna de nuestros familiares, de eso vivíamos. Y esa limosna no la gastábamos en los setatos, cuando los setatos eran baratos. No como ahorita, que les ven la pinche jeta, güey, diciéndoles que este setato vale 600 barros. ¡Chinga tu madre! 600 barros era lo que me daban para sobrevivir un puto mes, güey, y compraba 40... Dos meses de renta, cabrón, 600 barros. En donde vivíamos nosotros. No, no mames, güey. Pero, güey, ¿cuántas pinches cuáles me encontramos? Sí, pues la verdad es que todo el tour de Valderas, Tepito, luego nos íbamos a comer tacos con lo que nos sobraba, con las manos llenas de polvo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí encontré todavía mis esquivel que ahí tengo. Sí, ¿cómo no? Ahí nos encontramos. Me acuerdo que tu colección de... Justo tu colección de Exotic era muy generosa, cabrón. Tenía mucho, mucho colección de... A mí me sigue mamando en los slides. Fíjate, algo que me pasa contigo es... Sabes, en redes con que la gente te tira de... O sea, la gente cree que eres un payaso total, güey. Ok. Que no tienes como un background que pueda tomarse en serio. Una reunión de amigos, ¿has visto? Pero la verdad es que no, güey. La verdad es que Robert... Robert sí sabe de cine. La gente piensa que eres un pendejo, ¿sí lo has visto? No, Robert sí sabe de cine, o sea, no se dejen engañar. Sabe de música, o sea, sabe de... Tiene un chingo de libros, o sea... No es el payaso, digamos, promedio, digo. No es... Arribita. Eres un poco arriba, güey. O sea, no eres el payaso. Platanote. Eres un payaso chuponzote, güey. Como los chupones de esos que usamos en la secundaria. El payaso chuponzote. Yo diría... Y chuponzote queda bien, güey, porque también eres como un bebesote. ¿Has visto mi baile del bebé? Nunca. No, no, no. Pero me encantaría verlo. Yo tengo la teoría de que toda la gente, güey, cuando está sola, en algún momento de su vida... Baila como bebé. Tiene por lo menos unos 30, 40 segundos para... Por confort, güey. Sí. Yo a veces cuando estoy triste digo, gugu dada. Gugu dada. Y doy vueltas en la cama, güey. Sí, está genial. O sea, ahora que viene Halloween... Ya pasó Halloween, no tengo ni idea. No, ahí viene. Ahí viene. Una buena puntada y también es una fantasía que tengo es llegar a una fiesta Halloween de bebé, güey. O sea, con un pañal y que la gente me hable y me diga, puta, qué chiles, pero yo no puedo contar... ¿Sabes qué lo haría sumamente divertido? Que te cagaras en la fiesta y dijeras, güey, soy bebé, güey. Y que lloraras sin motivo, güey, además, güey. Güey, ¿qué te pasa? Y tú llore, llore y... La gente no sabe lo que me pasa, sí. Y que alguien te mete un dedo en el culo y no reacciones. ¿Qué te pasa? Perdón, güey, acabamos de arruinar toda tu obra, Robert. Mi obra y la de Daniel Johnson, güey. Acabamos de escupir sobre la obra, pero no importa. Bueno, a ver, dentro de esos viajes interminables y melancólicos para estar buscando acetatos, libros, cualquier cosa barata que se nos atravesara que tuviera cierta importancia cultural... Todo lo barato, sí. Y nos hiciera sentir alienados con respecto a la sociedad y los gustos predominantes de esa época. Hubo una vez que estábamos en menos alto del agua buscando en los pinches... En los DVDs. En los DVDs, en el chachareo. Y yo encontré una película, estamos hablando de 2005. De hecho, nos habíamos visto después de algunos meses que no habíamos ido. Sí, sí, sí. Porque yo ya estaba estudiando en CCC y nos vimos y vi la película y dije, no mames, esta película se ve de huevos. Y entonces tú volteaste y me dijiste, no seas mamón, güey. Sí. Esa es la peli de Daniel Johnston. Sí, claro. Y te dije, ¿quién vergas es Daniel Johnston, güey? Y me dijiste, güey, no tienes una puta idea, güey. Dame esa pinche película. Y te dije, no, vete a la verga, güey. Me mandaste a la gaver, sí, es cierto. Y me dijiste, güey, yo soy más fanático de la música que tú. Y dije, sí, pero esto es una película, pendejo. Pero qué ridículo, güey. Yo me lo merezco más, ¿no? Sí, exacto, güey. Güey, por ese pinche comportamiento pasaba en el chopo, en los mercados. Cuando encontraba a un amigo o alguien, creías que tú lo merecías más porque... Pero aparte porque cortaba 40 pesos, güey. Sí, güey, estaba regalado. Y aparte no era la época donde era fácil conseguir. Bueno, estaba el chopo. Esa película en ese momento valía 500 varos. Sí, o sea, era una cosa rarísima porque, digo, si bien había buenas pelis de Salto del Agua, pues casi todo eran puta DVDs de Titania. Me acuerdo que te emputaste y de alguna pinche manera intentaste justificar que yo estaba haciendo un pasado de verga. No me acuerdo de eso. Y dije, voy a ver la película y si no me gusta, se la regalo al hijo de su puta madre. No, güey, pero creo que estaba rayada la copia, ¿no? No, no está, eso te dije para que no te emputaran. Me dijiste, güey, no sirve, güey, se traba la mitad. Sí, sí. No se entiende, tiene esos títulos en coreano, güey. Está en coreano, güey. Nada más viene doblada en español peruano, güey. Viene doblada. Yo pienso que viene doblada, pero el DVD, güey. No, así viene doblada. No, güey, me acuerdo que yo pensé, si está culera, pues ya, se la regalo y ya, chingues. Y cuando veo la pinche película le dije, no, la verga, ¿qué es esto? ¿Y quién es Daniel Johnston? Y entonces tú me dijiste, ¿qué pedo, güey? Y fue la neta que te dije, no, la neta, viene roto el DVD, güey. No, pues güey, puta, ya no, güey. Güey, córtale. Güey, no sabíamos que iba a existir internet y ahí iba a estar. No, pues, güey. Está en Amazon ya, güey. Ya sé, güey. Es de repente como que en esa época pensaste que puta, que ibas a acumular todo aquí, como tienes en tu precioso estudio y que realmente va a ser perpetua esa conducta de acumular y tener, pero ahora ya. Y ¿sabes qué es lo peor? Que siempre seguí siendo pobre y al final la terminé vendiendo, güey. Y no la tengo ya, güey. No, pero yo creo que no solo la vendiste, cabrón, sino yo creo que la has clonado como 70 veces, ¿no? Ahí en el este... Fíjate que nunca la vendí bien. Nunca, no, no, sí, entiendo que no se... Porque muchos de ustedes deben saber que yo era piratero cultural, vendí algún tiempo en el chopo. Güey, no hay forma de que te guste el cine y no piratees películas en una época, ¿no? O sea, tanto ahora como... Saludos a Juanel Adiós. Estoy preparando un programa para Juanel Adiós. No, pues, es una institución de, o sea, conseguir películas con él y este... Pues, fíjate, es bien raro porque justo, digo, Robert y yo éramos juntos en la misma preparatoria, ¿no? Pero realmente no nos pelamos mucho. No nos pelamos mucho. En una fiesta en Niscali, ¿te acuerdas? Cotorramos un reto. Ya que había gallinas, ¿te acuerdas? No, me acuerdo que en la fiesta, güey, como que la chica de la casa tenía unas como patitas de venado por todos lados, güey, donde colgaba como percheros. Y yo me acuerdo de Idalí, güey. Idalí. Que de repente me dijeron, güey, ve por Idalí, güey, que está, este... Montada en el pinche árbol, güey. Entonces fui y estaba Idalí, güey. Estaba en el puto árbol y le dije, Idalí, ¿qué vergas te pasa? Estaba bien drogada, güey. Y me dijo, Roberto, o Picas, porque ya ves que me decían Picas. Le decían, Picas, soy un panda. Pero estabas como en ácido o que estabas... No sé qué vergas, güey. Sí, 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 eres un pinche panda, pero bájate. No, 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 soy un panda, soy un panda. Y le dije, a ver. Come bambú. Y me saqué la verga. Pero que lo truenas. Eres un panda de muestras. Sí, sí. Y le dije, los pandas no se suben tan arriba en los árboles, cosa que no es cierta. Y me dijo, ¿de verdad, no? Y le dije, no, los pandas están ajenas de suelo y muedan. Se bajó y se bajó y rodó. Sí, de puta. Por eso es una burra, güey. No, eres un panda. Por haber reprobado. Pandología. Pandología, güey. Oye, Dalí. Las cosas de pandero. Güey, Dalí, o sea, güey, el hermano... O sea, a mí Dalí me dijo que su hermano me quería matar una vez. Sí, no, no, de verdad. Y Dalí ya murió. Me caga decir aquí en mis videos que ya murió alguien porque siempre dicen que todo el mundo a mi alrededor se muere, güey. Pues es normal, güey. La gente se muere. La gente se muere, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo culero de nacer? Este, nacer, en realidad, ¿no? No, que te vas a morir. No sé, no sé. Sí. Pero ¿por qué tendría que estar mal? Es como si de repente te regalo 100,000 barros. ¿Sabes qué es lo triste de que traes 100,000 barros? Que en algún momento ya no los vas a tener, güey. Güey, es peor si te dan unos pinches tenis culeros de regalo. O sea, me traen unas charandas, le regalo unos tenis de... No, bueno, no, bueno, es que... No, ya te dije que tengo planes para ellos, güey. Tengo planes. No, les pere. Bueno, dentro de esos pinches encontramos Daniel Johnston. Yo vi la película, me mamó. Ya despecé que tú conseguiste la película, la viste. Sí, la vi, la repasé, pues me gustaba mucho. Y realmente me pareció una joya, güey. Me pareció un gran documental, unos grandes documentales musicales de todos los tiempos. O sea, de verdad, no... ¿Tú cuáles mencionarías que son los otros? Yo mencioné... Bueno. Yo mencioné... Es que a mí me gusta mucho En la Cama con Madonna. Es genial, es un gran documental, güey. Me mencioné Looking for Sugar Man. For Sugar Man. Sí, no me gusta tanto como Sixto Rodríguez, pero el documental es interesante. No, el documental es interesante, güey. El documental es interesante, sí. ¿Song Kind of Monster? ¿Lo viste? El de Metallica, güey. Sí, es buenísimo. No, mames. Es muy divertido. A mí Metallica les guía, me late tanto, güey. No, ni a mí, pero es un gran documental. Y eso me pasa con documentales. O sea, hay documentales que son tan buenos que... O sea, la música del grupo como... Sí, dices, no hay pedo, pero... Pasa como... Digo, a mí así como el de Bob Dylan, el Don't Look Back. O sea, como que lo vi morro y... El de Martin Scorsese. No, el de D.I. Penemaker se llama el director. Ah, pero tú dices el... El viejísimo, sí, uno viejísimo, sí. Y fíjate que también de morro me gustaba uno de los Chili Peppers, que se llamaba Funky Monks. Nunca lo viste. Nunca vi el Funky Monks. Está chido, güey. Es como que grababa en una mansión en Bel Air, como este disco, Blood Sugar Sex Magic, que a mí me gusta mucho. Todavía me gusta mucho ese disco. Yo me acuerdo mucho de Flea diciendo, ese disco fue con el que de verdad nos hicimos ricos, millonarios. Sí, claro, güey. O sea, antes teníamos dinero, pero con ese disco... Sí, ya. Tienes pinches casotas, ¿no? Sí, con ese disco fue que ya nos fuimos a la vea. Sí, nunca hicieron nada tan bueno, pero aparte, es cagado, porque mucha de esta música, pues, yo la vi en la secundaria, güey, me gustaba un chingo y todo, pero no hablaba inglés, güey, entonces cuando traduzas las letras de Anthony Keyes, dices, no mames, güey, este güey es uno de los peores letristas en nuestro de la música. Están horribles, güey. Horribles, cabrón. Pero es que, ¿sabes qué? Es que pasa mucho con muchas bandas que nosotros las escuchamos y decíamos, no mames, qué dirán. Y ya cuando, güey, con Gons, ¿no te pasaba, güey, que de repente llegaban tus amigas y decían, no mames, ya traduje la de Gons? Pero Gons sí la entendías. O sea, por ejemplo, Gons, o sea, o sea, entendía, o sea, Sweet Child of Mine es, o sea, quiere decir dulce chile mío, por ejemplo, ¿no? O sea, era como algo que, o Metallica, o sea, me acuerdo en mi secundaria, yo en la secundaria federal, a los que mando un saludo, en la secundaria federal número 11, en Naucalpan, cuando salió Metallica, güey, No Tienes Madres, ¿te acuerdas? O sea, mis cuates de la secundaria decían, no tienes, no tienes madre, ¿no? Entonces había, había una cultura de traducir las letras anglicas. Esos son rúbicos, son mames. Esos son rúbicos, son nadie, güey. Pantelos, ¿qué vas? Sí, sí, sí. Pero, sí, güey. Pero Metallica no tenía letras tan culeras, ¿no? Güey, la neta, nunca me clavé así como a traducir acá, pinche, todas las letras que oía, güey. Enter Sandman, güey, no mames. Puta, no sé, no sé. Pepsi Life, no sé, güey. Con Sprite. Con Sprite. Sí, güey. Era Pepsi Life. Con Sprite. No, pero están diabéticos ahorita que, güey, no sé. Barrilitos, ¿dónde estás? Se me olvidó una parte, güey, no me la acuerdo. Güey, metiste varios goles, güey, así como en Televista. Ya tenemos aquí, pero tomen agua. Tomen agua, chavos. Tomen agua. No me acuerdo cómo era Pepsi Life. Con Sprite. Ahí me fue el conlo fresco. Barrilitos, ¿dónde estás? Estaba chido. Igual esta pinche nebulina de la ignorancia era muy divertida. Güey, te inventé como un experto en música, güey, y me estás diciendo... Puras mamadas. Puras pinches mamadas, güey. Ok, vamos a retomar el camino, güey. Daniel Johnston. David and Daniel Johnston. Artistas malditos, cabrón, de la música. ¿Por qué nos encantan, Rodgers? ¿Por qué nos encantan? ¿Por qué nos encantan los artistas malditos? En el rock, en la música. ¿Casualidad? ¿Casualidad? Casualidad, puta. Ok. ¿Subterfugio? Subterfugio. Pongámonos serios. Ok. Pongámonos serios. Pongámonos serios, sí. Ok, este, no más si no lo has visto, es largo, porque vamos a pasar hoja por hoja esto. Ok. Y vamos a comentar 10 minutos cada... Cada dibujo, güey. Cada dibujo. Este que dice, hey, baby. Hey, baby. Pues sí, cuando te levantas en la mañana, cabrón, con el aliento de perro. Con el aliento de perro, pero pito de toro. Sí, y aparte, güey, todo amarillo, güey, pero quién sabe qué tomaste la noche anterior. Ya, güey, vamos a hablar de la pinta. Es una cirrosis, este... Güey, este programa lo ve gente muy culta. Y espera una crítica de la película. Güey, sí, gente... Galeristas. Galeristas. Galeristas, güey. La gente del Franco. Gente del Franco. Puta, a ver. Gente del Franco. Güey, la gente del Franco no es mi fan, ¿sabes? ¿No es fan tuya? No. ¿Por qué? No sé. Puta. Y la gente del Madrid. Colegio Madrid. Ah, te decías, yo pensé que del Franco es Camila. No, güey, gente del... ¿Tampoco? No, tampoco, güey. O sea, ni del Franco, ni del Colegio Madrid, ni del Franco es Camila. No, yo nunca... O sea, no sé. La gente del Franco. Bueno, la neta, yo el único influencer que sigo es First Tour. Ay, muchísimas gracias. Estoy nominado a un Elliot Award, ¿sabías? ¿De verdad? A Mejor Programa de Comedia, junto con el Colegio Feliz. Oye, ¿qué? ¿Dan dinero, güey? ¿Dan más influencia en la gente? Puta, no. De verdad. ¿Qué es la gente de influencer? Puta, no. Pero mira, aprovecho mis poderes de influencer para que conozcan a gente como Daniel Johnston. Exacto. A gente como yo. Como esta película y a gente como Balmori, güey. Gracias. Saludo a los... Yo sé que siempre amamos el underground, pero ahora es tiempo, güey. No, ya estamos... O sea, ya no existe, además, ¿no? El underground mamó, güey. Ya no existe, güey. O sea, con el internet, todo, güey. O sea, realmente ya... ¿Te acuerdas de esa frase que te dije una vez unos tacos en la lagunilla? ¿Cuál era? Es que hayiste muchas cosas en la lagunilla, cabrón. O sea, más comiendo tacos, güey. No más. O sea, técnicamente estamos comiendo tacos el 80%. Cuando comemos tacos, no se te cierra la boca. No se te cierra la boca, cabrón. Con un lado mastique, ¿cuánto lo estás hablando, güey? Pero, a ver, a ver, refrescame la memoria, cabrón. No me acuerdo. Algo te dije. Es que me dijiste esa frase, me la llevo y yo no me la llevé y ya se me olvidó. Pero era algo sobre el underground que te dije... El underground... Es bonito. Es bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Estamos en esta parte porque me estoy viendo como un reverendo pendejo, Robbins. No, 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 pero... Vamos a vernos de la película. No te voy a recuperar, es mi pendejismo. Ok, esta niña es la película. Daniel Jonestown. Daniel Jonestown. ¿Cómo entraste a Daniel Johnston? Puta, pues como todo el mundo Yo entré a Daniel Johnston por la camiseta de Kurt Cobain No mames, es que está muy cabrón, güey Güey, o sea, si vas a hablar de Daniel Johnston Primero vas a hablar de un dibujo emblemático Que es High How Are You Que también era una de las cintas de Daniel Johnston Pero también fue una pinche camiseta Que cuando viste a Nirvana actuando en los MTV Me dice que a Watts 92, 93, no me acuerdo exactamente Se la puso varias veces Se la puso varias veces O sea, se tomó Fodman, infinidad de fotos con la camiseta O sea, era un cabrón que podría estrenar Tres playeras diarias Y usaba la de Daniel Johnston De mamá va a usar la de High How Are You Y puta, pues tú como chavito Con una generación que estaba hambrienta Por absorber todo el MTV Por todo esto, que estabas como muy curioso Pues quería saber quién era Daniel Johnston, güey, ¿no? Y luego cuando descubres que Daniel Johnston Era en realidad, bueno, por fin llegas a él A su música, que era muy difícil O sea, digo, no había Yo no tenía internet, güey O sea, todo lo que tenía que me alcanza Pues era el chopo Ibas al chopo y preguntabas Y preguntabas Hasta que alguien por fin te daba Alguien sabía Alguien sabía, güey Te daban un cassette grabado Y lo escuchabas Y entonces tú escuchabas a Nirvana Y escuchabas a este güey que grababa Con una casetera en su casa En bajísima fidelidad Canciones en las que no daba una O sea, era como doblemente impactante, güey ¿Por qué? ¿Por qué Kurt Cobain Tenía una camiseta de un güey Que hacía música Que no era este grunge Guapo, rubio Como era todo el grunge casi, ¿no? Si no era este güey loquito Que estaba tratando de... Y te clavabas, ¿no? Entonces en algún tiempo ya todos Brincamos de la camiseta A realmente tomarnos en serio Este... El legado de Daniel Johnson Que además es bien raro Porque... Porque ya que ves el documental, güey O sea, te das cuenta de que... Pues tampoco es como un juego O sea, tampoco es como un güey Que está ahí en su estudio Dibujando O sea, es alguien que atraviesa Una cantidad de problemas Que tú no te gustaría enfrentar, güey O sea, es horrible Es terrible lo que me pasa A mí, ¿sabes qué? ¿Qué me impresiona mucho? La entrevista que le hacen Al güey de los Welcome Surfers A Gibb Haynes, ¿no? Y que dice ¿Tú le diste el pinche ácido a ese güey? Ajá Y dice No, no, yo no se lo di Pero güey Lo están grabando Mientras está en el dentista Está en el dentista, güey Que no sé de quién habrá sido idea Si del director o de ese cabrón Que casi estoy seguro Con ese cabrón Y al decir Pues no, yo no se lo di Para mí es como Plan, trachete, sí se lo di Pues sí, güey Cáxelo, Dios O yo estaba ahí cuando se lo dieron Cáxelo O sea, ay güey Ahora, tampoco estoy diciendo Qué hijo de puta Porque él le dio un ácido A Daniel Johnston Que lo tripeó Para toda la pinche Mira, yo tengo un rollo Con esa escena Porque ayer justamente Repasé la película Una vez más Y me clavé diciendo Lo que estaba O sea, como que Hay un Un apietaje Del backstage, ¿no? Donde De ese momento Donde está Tripeando en ácido Entonces se pone Una serie de incoherencias Que tienen un montón De sentido Para mí, cabrón O sea, por ejemplo Decía Hablaba de los chocolates De los sneakers De la Coca-Cola Y decía Puta, es que nos están Envenenando por todos lados Nos quieren controlar Y metí a Jesús Y luego metí Toda la manipulación mediática Y luego volví a la Coca-Cola Y decía Puta, pues Pues güey No me parece tan descabellado Decir que Ir al súper A comprar toneladas De azúcar Es un poco envenenarte Y estaba tripeando así Daniel Johnston Y parecía no tener sentido En una era En donde eso Parecía inofensivo Donde comer porquerías Parecía inofensivo Era libertad Era libertad, güey O sea, comprar Comprar marcas Usar tenis O sea, recuerda también En esta época De Guerra Fría En el cine, por ejemplo ¿Te acuerdas? Este Rocky, güey En el que Iván Drago Era un güey Súper saludable Súper mamado Pero güey No podía comprar No podía comprar hamburguesas Entonces no era libre Porque no podía Hablar Coca-Cola Exacto Pero Rocky sí, güey Rocky estaba mamado Pero también tenía Una mansión Y tenía un robot, güey Tiene un robot ¿Te acuerdas que tenía un robot, güey? Y él representaba Como esta cosa de Güey, soy rico Y puedo comprar libertad Entonces Esos modelos De pensar Drogado De Daniel Johnston No me parecen ahorita Tan Absurdos Lo que me parece absurdo Es lo que siguió después Ser gordo es ser libre Ser gordo es ser libre Es que ser Qué buena pregunta, cabrón No, no es pregunta Hagamos una serie de eso Fat free Se lo vendremos a Netflix, güey Fat free Ser gordo es ser libre Ser gordo es ser libre No, yo diría que sí Un poco también Pero en la psique En la psique Como Occidental, güey Ser libre yo creo que Sería mejor Estar sano, güey Es que Es que realmente Nadie es libre, güey No, pues claro que Nadie es libre O sea, como que Tienes un montón de ataduras Por todos lados Pero Nunca te has puesto a pensar Que en realidad Estamos presos En una pinche jaula redonda Azul Con mayoría de azul Sí Pero como soy terraplanista, güey A ver, pendejo Las jaulas planas Estamos en una Estamos en una jaula horizontal En una jaula plana ¿No? Así No, claro No, pues es una prisión, güey Es una prisión de la De la energía Tu cuerpo O sea, sí Pero ya son temas Más pachamánicos, güey ¿No? O sea A ver Pero A ver Hay una cosa que me gusta mucho Del 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 documental Empiezas viendo a Daniel Johnston Bien, cabrón Dices Este morrito Sí Va para arriba, güey Sí O sea, en la primaria, ¿no? Que era Y la manera que se relacionan Ya desde Épocas muy tempranas Como los güeyes Que van a ser cultos O que vayan a saber Me da mucha Risa lo del amigo Que dice De repente alguien empieza A decir Hay alguien más culto Y talentoso que tú Y dice Ah, ¿quién es ese puto? Ajá Y que empiezan a juntarse Los grupos Y que empiezan a juntarse Ellos dos El güey Que después terminaría casado Con la vieja Sí, con su amiga De la otra banda Y que haría el disco De covers De Daniel Johnston Oye, sí hay mucha gente Que hizo covers De Daniel Johnston Sí, una tona O sea, yo creo que Ha sido más escuchado Por los covers O sea, Beck ha hecho covers Daniel Johnston Sonic ha hecho covers Flame Lips Han hecho covers Bultus Pil Bultus Pil Creo que hizo un disco Entre Daniel Johnston O sea, es muy versionado De veras Está en español Covers Yo creo que sí Con toda la Con toda la playeriza Yo creo que ya Alguien tuvo que haber Hecho su research Bueno, este Me gusta mucho Sobre todo La Manera en que Retrata La vida de Daniel Johnston Porque tú la puedes ver Desde afuera Y decir Sí, a huevo El arte Ajeno y locura Hasta la sepultura Y la mamada Pero Lo que hace de manera Muy inteligente El director Es que Lo ve Desde el punto de vista De los papás Sí Y allí es cuando tú dices Verga Es devastador Devastador O sea, cuando A mí me parece divertidísima La anécdota De Charlie García Aventándose Del séptimo piso Del hotel Para caer en la piscina Se me hace hilarante Pero eso es como El kinder Comparado con Daniel Johnston Exacto Y se me haría hilarante La versión esta De que de repente Venía tan tripeado De su concierto Daniel Johnston Que toma los controles Del avión de su papá Y hace que se estrellen Cabrón Yo creo que tenía Tanta, no sé Pero espérate O sea, yo no podría decir Wow, qué historia Qué rockstar No, es horrible Pero cuando lo ves A través de los ojos del papá Y ves al papá Llorando El papá llora así de No mames, güey Qué de la verga, cabrón Sin embargo, es mi hijo, güey Y pues ni pedo, güey O sea, no sé Sientes la frustración del padre Y dices Verga, no está tan chido, güey ¿Tú has invitado a tu papá A tus shows alguna vez? No, pero ha ido ¿Cómo sabes? Porque lo viste así, güey Porque lo viste Oiga, señor ¿Qué opina de los shows del tío? O sea, ahí te das cuenta Que no es tan gracioso Que es bastante serio, güey O sea, mucha risa Y muchas risas Y tu papá, güey O sea, desbaratándose No, no, no ¿Sabes? Güey, ¿sabes qué? Lo que hace es que Apaga el motor, güey Y avienta las llaves, güey O sea, fuera de la avioneta Porque estaba leyendo Gasparín, güey Y estaba leyendo Un número de Gasparín En donde aparecía Gasparín Este, saltando en paracaídas Ajá, ajá Lo cual es una estupidez, güey Porque Gasparín es un fantasma, güey Ya está muerto Ya está muerto O sea, no necesita un paracaídas, güey Si fuera Ricky Ricón Pero Ricky Ricón tiene 16 paracaídas Pero Ricky Ricón No viaja en avioneta, güey ¿Ok? Ese güey tiene un confort No maneja a su papá No maneja a su papá, güey O sea, Ricky Ricón Tiene un mexicano Que le está manejando la avioneta, cabrón O sea O sea, Ricky Ricón le maneja La avioneta Cúrcube Le maneja a Wichi Wichol, güey Le maneja a la avioneta A Ricky Ricón Sí, el personaje ¿Cómo se llama? ¿El Wicho? ¿El Wicho Domínguez? El Wicho Domínguez El Wicho Domínguez Digo, no cuenta con que es un fantasma Se le ocurre decirle a su papá Vamos a saltar en paracaídas Papá le dice No, 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 en paracaídas Quita la llave Y van a... Me acuerdo que... O sea, cuenta que van en picada Y luego en subida Y luego en picada Y caen en un este... Caen en los árboles Su papá como que pudo... Y lo peor es que cuando bajan del avión El vato está súper emocionado Porque cree que acaba de ser algo... Puta, divertidísimo, güey Fantástico O sea, se divirtieron Pues puta... No, y tú ves la imagen del papá Que en algún momento dices Ese papá se ve que es bien culero, güey Porque no apoyó al niño Y de repente dices No mames, ese papá O sea, tú empiezas pensando Que el papá es culero Y terminas diciendo Son unos santos esos hijos de su puta madre Porque al final ellos dicen Se nos está acabando el tiempo Y no sabemos cómo le va a hacer Danny solo Y tú nos dices Ya son unos viejos decrépitos así Cuidando al pinche señor de 50 años Loco, güey Es una preocupación genuina Ahí es más complicado Yo creo que es de todos los padres, ¿no? Por lo menos... Escuela para padres Por escuela para padres Por lo menos son todos los padres Que tienen hijos como nosotros, güey Que en una etapa de su vida Como que no tienen bien claro Hacia dónde moverse, güey Entonces es como... Pues sí, pero... Hay una parte en la vida de nuestros padres O sea, gente que se dedica al arte De alguna manera, ¿no? Hay una parte Y tú no me dejas meter Hay una parte En la vida de nuestros padres En donde lo que hacen es Me vale verga Sí, como entre los... Y creo que es muy sano Entre los 12 y los 60 ¿No? Dices ya Entre tus 12 años Y tus todavía... No quiero saber nada Entre tus 12, güey Y tu primer quimio Y tu primer quimio They don't care O sea, es como... Entre tus 12 y tu primer quimio O sea, no te hacen la primer quimio Pero también Cosas como cuando le va a tocar A una señora A una anciana A la puerta Violentamente Y la señora Tiene que brincar Por la ventana Porque piensa que Este tipo grande Y gordo La va a matar Y se rompe los todillos Y luego oye Es una entrevista Que le hacen Desde el psiquiátrico Y él te dice No, pues es que yo no la venté Porque los demonios Entonces te das cuenta De que realmente No es como Charlie García Que Charlie García Pues lo hace Yo creo que En un subidón Ahí de metanfeta O no sé Y combinado con rockstarismo Pero Daniel Johnston Realmente Está mal de la chompeta Está enfermo Y es una persona grande Es un varón Es alguien peligroso Y aparte Es súper religioso Que lo hace todavía Más peligroso O sea, un güey Que a todo le ve Como satanismo De hecho Volviendo a Metallica La parte cuando Cuando por fin A raíz de la camiseta Que usa Kurt Cobain Cuando por fin Consigue cierta notoriedad Por la camiseta Pues se le empiezan A pelear Todos los Los Ellanar de las disqueras Y así Y Consiguen un contrato De Electra Por 100 mil dólares Y El manager Está súper emocionado El que había sido Su manager Toda la vida Porque por fin Iban a poder Pagar la renta O no sé Y el vato dice En él Porque Electra Son satánicos Porque tienen En su catálogo A Metallica Sí, cabrón Y tira para atrás Tira para atrás El deal, güey Porque no quiere Compartir catálogo Con Metallica Porque son satánicos Y le habían dado Un contrato Súper No, y aparte Es un buen punto Históricamente Era un contrato Súper ventajoso Para el artista Lo que es una rareza En la industria Escográfica Los contratos En las entidades Escográficas Son tradicionalmente Pues gandallas Y el de Daniel Johnston Era un contrato Que incluía Como servicios médicos Un seguro Había muchas cosas En las cláusulas Justamente para También para capitalizar Un poco la idea Del artista Loquito De Ah, bueno Tenemos en nuestro Catálogo De discos Al güey De la camiseta Que está loquito Entonces Pues tiene mucho potencial De MTV De vender Hablemos de eso Hablemos de De ya de Daniel Johnston Como Como marketing Porque tú me lo comentaste Cuando hablabas por teléfono Este ¿Realmente era tan bueno? Realmente no Era tan bueno Sí Tan bueno como Como cualquiera En realidad Y es una Es algo Difícil de explicar Porque Sí O sea, creo que Creo que la ventaja Que tenía Daniel Johnston Era que En su propio universo Tenía el valor De poder exteriorizar Lo que sentía Dibujarlo Cantarlo Con tres acordes Tocarlo Tener un catálogo De canciones Inmenso Y es justamente Lo que generalmente La gente Normal No hace Que es autocensurarse ¿No? O sea Perdón Censurarse O sea La gente normal Se autocensura Es que tú Tú escribes algo Esto no vale la pena Y lo metes a un cajón Entonces En la virtud De ese De ese no tener filtro Güey De sacar Sacar Lo que sientes Pues Para mí Lo hace muy valioso O sea Para mí Este De sus primeras Sus primeras nueve grabaciones Eran cassettes autoproducidos Y ahí Algunas de las canciones Más hermosas Que compuso Pues estaban ahí Que era True love you will find you In the end Güey Es una canción preciosa Es una canción preciosísima Entonces Este Hasta Devil's Town Me parece muy bonito Sí 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 Este Cordoggan Blues O sea Puta En esa primera parte Del catálogo De Daniel Johnstone Que aparte Algo que se me es impresionante Con los cassettes Que él grababa sus cassettes Y vendía los cassettes También con un amigo suyo Que como a veces No tenía duplicadora O sea Duplicadora de cintas Para duplicar Y vender El güey lo que hacía Es puta Pues no tengo duplicadora Vuelvo a grabar Todas las canciones En tiempo real O sea Y hago otro cassette Y vuelvo a grabar Todas las canciones O sea Y las vuelvo a cantar Y se me hace precioso O sea Una labor ahí Pero Pero no te parece Que también es El tipo de historias Que le mama a la gente O sea Quiero decir eso Nosotros ahorita Estamos haciendo aquí Una crítica de la película No de Daniel Johnstone Para la película La vida de Daniel Johnstone Es maravillosa Es un guión Formidable Sí pero mira Te voy a decir algo Creo que Daniel Johnstone Es un artista muy poco escuchado O sea Es muy mencionado Este Es muy referenciado Pero es muy poco escuchado Y es muy poco escuchado Porque el catálogo Es muy grande Y porque En general La música Pues es muy plana Es muy monótona Son tres acordes Generalmente O sea Tiene que ver más Con la emoción Y con Y con el personaje O sea Te digo Musicalmente Puta O sea En la película Él se compara un poco Con Brian Wilson De Beach Boys ¿No? Pero de Brian Wilson No queda ninguna duda Que es uno de los músicos Más influyentes De la historia de la humanidad No del siglo XX Sino de lo que yo he oído Es como Entonces ahí sí te puedo decir Puta No Brian Wilson estaba loco Tenía el cerebro frito Por tanto LCD Pero el güey Genuinamente Era un genio Genuinamente Componía Arreglaba O sea Era Puta No creo que Yo creo que Si Daniel No hubiera tenido Estos pedos Ni siquiera Estaba hablando De Laura O sea Eso O sea Eso es a lo que voy Entonces Realmente era tan talentoso Como para la fama Que después No es que El tema del talento Es bien Es bien complejo O sea Es como Ahí te va un ejemplo Ahí te va un ejemplo ¿Te acuerdas de ¿Te gustaba el primer disco De Molotov? Ajá Este ¿Te acuerdas de esta rola De chinga a tu madre? No, no sé Es buena onda En que una parte Decían Este Me acuerdo Me acuerdo En ese disco Que decía Por ejemplo Alos de Caló Y luego En otro lado Del disco Decía Se puso a rapear Como el pendejo De Caló ¿Te acuerdas de eso? Y Cuando yo lo oía Los decía Ah güey Claro Qué cagado Sí Güey Ahora La verdad es que Molotov me parece Un grupo de niños Y me encanta Caló ¿No? O sea Entonces ahí te das cuenta Entonces ¿Quién tiene realmente El talento? Yo creo que más bien Es la medida en que Lo disfruta Ahora Talento Para venderse Como un producto Puta Claro que lo tiene Güey O sea Estaba obsesionado Con ser famoso No fue a Austin Cuando fue a MTV A Austin A plantarse Y decir Güey Soy Daniel Johnston Estaba hambriento Pero eso también implica Ser un poco El 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 payasito El objeto de deseo De todo el mundo ¿No? La nueva digamos El nuevo sabor Del que todo el mundo Quiere coger algo ¿No? Y es cuando Ay güey Yo también quiero la camiseta Yo también quiero el libro Yo también quiero esto Yo también quiero ser parte de esto ¿No? Pero eso no significa más que la gente Quiere estar ahí Y ser parte de De un tipo de consumo Entonces Pero es más complejo La respuesta es no Yo nada más quiero decir Que a mí me gusta Tanto Botón Como Caló La respuesta es Caló A mí Caló siempre me ha gustado mucho Y fíjate que ahora Me encanta Que vuelvo a escuchar Los discos O sea Musicalmente Estaba chido Güey El cubo Se me hace así ¿El cubo? El cubo Da para un A otro libro de esos Cabrón ¿El cubo? El cubo De Caló ¿El cubo De la cadera Todo eso? ¿Hay otro güey? ¿Hay otro cubo güey? O sea No A mí me gusta más El El ponte Atento Güey Fíjate que yo Digo Tú sabes que yo escribía música Hace muchos años güey Para algunas revistas Y una vez me mandaron a entrevistar A Caló güey Entonces me quedé Con un Starbucks Con Con este Con Claudio Yarto Y con Gerardo Me parece Y ya Nada Pues los conocí Ya en una época En donde Caló Ya no era lo que solía ser En los 90 Ya en una época Que estaban regresando Con un disco ahí Que nadie peló Con Con la reina de la cumbia O no sé Ya sabes Con Margarita Ajá güey Ya sabes Pero güey Yo como fan Pues me llevé aquí Mis preguntas O sea Y pues nada güey Unas anécdotas ahí Que O sea Pero la que me impresionó más Es que yo Hablaba del cubo Y dije Puta que empiezo con esta rola Entonces me contó Este Gerardo Que la compuso Que ¿Gerardo compuso? Gerardo la compuso ¿No nada más bailaban Esos güeyes También la compuso Que güey Estaba bañándose acá Y de buen humor Y la empezó a rapear Cabrón Y que le gustó tanto Que se salió A la A la sala Y la empezó a grabar Con la contestadora No O sea El cubo No mames O sea Eso sí es contenido Cabrón No pinche Avión que se estrella Con tu papá O sea ¿Por qué no hablamos De Caló? Ay ¿Por qué no hablamos? Nadie echa El documental de Caló No han hecho Hazlo Yo desde aquí digo Claudio Yarto Desde el show cancelado Show 1 Y el show cancelado Show 2 Te hemos estado buscando Mamón Y no has querido jalar Te queremos en show cancelado Show 44 Que es el próximo Porque somos mamones No vamos a ser el 3 No vamos a ser el 44 Este Te estamos buscando Güey Así que jálate Para show cancelado Show Bueno Daniel Just Hemos hablado un chingo de cosas Y casi no hemos hablado De la De la pinche película Es que también La película como Tiene un ¿Cómo decirlo? Como un valor pop Muy importante Que hace que nos Bifurquemos a un chingo A un chingo de lados O sea De repente es difícil Hablar de Daniel Justo Y no hablar de la playera Y no hablar de la playera O de la religión ¿No? De su obsesión con Cristo Güey O sea A mí Una cosa que me parece Muy importante es Güey Este es Un caso en el cual Las drogas neto destruyen Güey O sea Daniel Justo se fue a la verga Porque de por si estaba malito Y le metes drogas Y chingas más a tu madre Sí Pues es que Yo creo que Desde que empezó como a fumar Porque tuvo un manager Que le empezaba a dar mota ¿No? Y luego ya Este LCD O sea Psicoactivo Entonces O sea Alguien con una fragilidad mental Como la de él Y con sus alucinaciones Pues ella era a punto de reventar El capítulo cuando va a Nueva York Con Sonic Youth Con Sonic Youth Con Steve Shelley Que lo invito a Nueva York Y este Y hay grabaciones Donde Steve Shelley Ya le dice Güey Ya O sea No quiero saber nada de ti ¿No? Y Lee Ranaldo Y Turston Moore Lo van a buscar Por todo Por todo Manhattan Güey Para ver qué onda Y cuando lo encuentran Le dicen Oye güey No estás bien Vuelve con tus padres Y el vato No no güey Vuelve con mis padres Porque me quieren Meter en un manicomio Y es obra de Satanás Entonces como Todo se vuelve Todo se vuelve En el documental Es subir y bajar Güey Es como Ya tienes un éxito Saliste de MTV Bajón güey Ya vas a grabar Fuiste en Nueva York Con Sonic Youth Bajón ¿No? O sea Sí Es justo lo que decía Su representante Que cada que le pasaba Algo chido Era La apertura de telón Para algo Bien culero Sí pues Era 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 terrible Y bueno Yo quiero decir esto Ojo güey Las drogas no son para todos Güey Y si tienes problemas mentales Llámese depresión Ansiedad Bipolaridad Eres borderline Lo que verga sea Las drogas no son para ti Güey ¿Sabes? Es como Si de repente pusieras A un güey Que le falta un brazo Hacer Este Van a pintar Güey No A escalar cabrón Es decir Güey Te falta un brazo Es muy probable Que te des en la madre Entonces las drogas No son para todos Tienen que ser Muy responsables En su consumo Es como Es como si pusieran A Robert A hacer sentadillas Exactamente Me puedo colapsar No puede hacerlo No puede agacharse Tiene una condición No le permite agacharse Este Pendejo aguanta más sentadillas Que tú Más en No No puede ser Si no puede ser Güey Ponme la del cubo Y vas a ver Güey El cubo Hagamos una apuesta Güey Te apuesto Te vamos a apuestar Públicamente No Este programa No es para eso ¿Qué es esto? La hora feliz No A ver Estuvo La película Tiene que ver O sea Neto Es Un Gran 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 documental Güey Todo el Todo el material Que consigue Los cassettes Güey Las entrevistas O sea Se mete hasta la cocina Los dibujos Todo El momento en que van a levantar La La Este La exposición De Daniel Johnston Hay muchas cosas Ahora No sé Fíjate Hubo Hace No No poquito Algunos años Una exposición En el museo de la ciudad Que se llamaba Draw Ah sí Y venían dibujos De Daniel Johnston Sí Venían dibujos Bueno había dibujos De Robert Crump También Trajeron de Robert Crump Y trajeron algunas piezas De Daniel Johnston Sí Pero fíjate que los dibujos De Daniel Johnston Como que Digo O sea Se conseguían más o menos Fácilmente Antes de su muerte Circulaban mucho En Texas En Austin O sea Como que vendía Y estaba constantemente Inyectando al mercado Y ahorita pues ya es mucho más raro Porque se murió Daniel Johnston Si no lo saben Daniel Johnston murió El año pasado Sí Murió hace Recientemente Vino a México Daniel Johnston No mames Vino a México Sí Vino a un festival Al festival de una revista Me parece Sí No seas mamón Yo no fui Pero me encontraron Mis compas Que fueron Y tuve una Tuve una parte Muy interesante Con un conjunto De son jarocho No seas mamón Te lo juro Sí Sí Lo que sí me dijeron Así como Como proti Bueno Como chisme Fue que El güey Se la pasaba Tomando Coca-Cola Como degenerado O sea Que tomaba Chain smoking Fumando constantemente Y tomando Coca-Cola En el Marvin ¿En Marvin? En el festival de Marvin Sí No mames ¿Hace cuánto? 14 Creo 2014 Sí Ya tiene un rato 6 años Que fue un concierto Muy emotivo Increíble y todo Pero que sí Que tenía unos hábitos Y el manager El manager es el papá Y el hermano Y también está esta cosa Güey Que también Muy buena onda y todo Pero la neta Yo creo que la principal Fuente de lana De la familia Johnston Debía haber sido Daniel Johnston Al final cabrón O sea Que lo tenían así Como De todos lados Del aeropuerto Y el güey El güey realmente Estaba en muy mal estado O sea Realmente Tú ves las últimas Los últimos shows Grabados en En YouTube Pero me estás diciendo Que en 2014 El papá todavía llegó vivo Su hermano Era el manager O sea No tengo entendido En la película Dicen que el papá Era el manager Pero a mí me dijeron Que el hermano O sea Que lo traía a todos lados El que lo llevaba Al aeropuerto El que lo llevaba O sea Que cuando llegó a la ciudad Estaba muy interesado En las tiendas De cómics Ver cómics Este tipo de cosas O sea Yo creo que seguía Con las pasiones intactas Pero tú ves Los videos Y le tiembla la mano O sea Incluso cuando está tocando Es Su rollo Es tan Está tan deteriorado Que tiene las letras De las canciones Pero además El grupo que lo acompaña Tiene que estarle poniendo Mucha atención Porque él no puede Acoplarse al grupo El grupo Tienen que responder Al ritmo Al que él leía Las letras Y aparte Tú lo viste Las últimas veces En las fotos O sea Tiene una panza No offense Tiene una panza Hasta acá Yo tengo esa panza Tiene una panza Hasta acá Este Güera diabético ¿No? O sea Con tanta Coca-Cola Hice una canción A Mountain Dew En el documental ¿No? Que quisieron vendérsela Y este No la verdad Véanlo O sea Se van a exponer Digo El reto más grande Sería brincar Eventualmente La música De Daniel Johnstone Pero Pero un primer acercamiento Es Vean el documental Y también vean Lo que hay detrás Del artista torturado ¿No? Muy cabrón Porque también tenemos Esta cosa de Puta sí ¿No? Pues es que Vincent Van Gogh Y Silvia Plath Y este Es que sabes Suena muy bonito Cuando tú tienes la obra Que es Mi libro de Daniel Johnstone Pero ese güey De verdad sufrió Culerísimo Güey Era súper culero Güey Y nosotros nada más Como pinches Consumidores vorazos Así de A ver ¿Qué me puede interesar? Este güey Que estaba loco Ah sí No mames Qué chingón Pero A veces Nos relacionamos Con la obra Desde una perspectiva De cosas como 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 difíciles Como raras Que Ah qué tan raro Es encontrar un artista Loco Que haya hecho música ¿Sabes? Y a veces no No nos emparejamos Con el dolor Del artista Sí Somos muy poco empáticos Con todo lo que tienen Que atravesar Para llegar a esto Por ejemplo A esta exposición De Van Gogh Que ahí entra con Van Gogh Y se ve Con lucecitas Y como si fuera ¿Sabes? Como si fuera un parque De diversiones La obra de Van Gogh Que es así No mames Ese era un güey Que se lo estaba Llevando la verga O sea Se cortó una oreja Y se la dio una puta O sea Y ahora es un parque De diversiones Lo mismo con Frida Kahlo Frida Kahlo También sufrió Como la chingada Y de repente Ahora es así De ah sí Mi t-shirt de Frida Kahlo Y póngale El casco de Daft Punk A Frida Kahlo Y de repente Así como de El casco de Daft Punk O sea Es así como de What? O sea De verdad Porque vemos Estas obras raras Y llenas de dolor Desde una manera Sumamente capitalista Solamente Sí Pero también El arte genuino O sea Cuando creo que Un artista es genuino Sí creo que tienes Que hacer un sacrificio Para no perderte En este mundo De Pues ya Poscapitalista Que tienes que repartir Actividades En muchas cosas Es un artista Que realmente Está volcado En su trabajo Que solamente Dibuja O pinta O hace música Pues sí se las ve Bastante negras ¿No? O sea Sí pero no necesariamente Tendría que ser así Porque también Existen la gente Que le chinga Y trabaja Sí pues güey O sea No sé Yo admiro mucho O sea La música negra No sé Quincy Jones Es un güey Que no creo que haya sufrido mucho ¿No? Pero güey Es un músico extraordinario Tommy Motola güey Con los discos de Fase 4 Que tanto te gustan Pues Tommy Motola No me gustaron No pues Él tocaba también Con Free Sign También O los discos estos De Son gente que Les va súper bien Y Digo Phil Spector Mató también a una Chica ¿No? De un tiro en la cara Güey Pero Es un poco triste Que de repente Es horrible Relacionar estas tragedias Con la calidad La calidad artística Aquí hablamos de Art School Confidential ¿Te acuerdas de Art School Confidential? Sí, como no, es la que estaba basada en lo de Daniel Close Ajá, que la escribió Daniel Close Que justo habla de eso ¿No? Como el güey era un talentoso Pero Hasta que no lo acusan de asesinato Y de cuánta madre En ese momento ya empiezan a comprar su obra Sí Eso de repente es lo que a mí Sí, también hay un rollo ahora muy, muy woke De separar De no separar la obra del artista ¿No? Ah, es que Se nos fue la pila Porque ya llegamos Ya, ya duró un chingo esto güey Puro cotorreo Ya vete güey Ya, ya me quiero ir cabrón No manes Un chingo de hambre güey Un chingo de hambre Como Daniel Johnson al principio güey Sí, pues ya güey Yo estoy así güey Y mi coquita light ¿No? Mi Mountain Dew Mi Mountain Dew güey Mi tortita Mi torta güey No pues mira No dan ni torta güey Te dio un agua a Santa María Programa mucho De tercera Este No pues muchas gracias por venir No pues gracias por invitarme Este, Robert Este Fue un pedo que vinieras Sí, la verdad es que Que conste que Te hiciste la prueba ¿Verdad? Me hice la prueba Antes de que vinieras Para que te enteraras De que no tengo A tú no te la hiciste ¿Y cómo escupiste? Pero yo no he salido Pero pues sí Para otro invito El pinche Pato Lucas Hijo de la chica Pero yo no he salido Para nada Yo estoy ¿Sí? ¿Sí estás encerrado? Sí, estoy encerradísimo Sí Y qué bueno que Que este Estoy muy contento Como el director de Arrebato ¿Verdad? Sí, me encanta Este Iván Zulueta güey ¿Ya viste el documental De Iván Zulueta O Iván Zeta? Está en YouTube güey ¿Ah sí? A ver si un día hablamos De Arrebato güey Puta, sí Me encantaría también Arrebato de Iván Zulueta Peliculón De Arrebato de Iván Zulueta Este Bueno Banda Vean Daniel Johnstone De David Daniel Johnstone Para que ya No les puedan decir No mames Que no la has visto Fíjate Como una onda garralda Véala No se deje No se deje Torrenteala No se deje de verla Este No pues muchísimas gracias Por haber estado Iván Mori Gracias por haber venido Güey Y supongo que luego Nos tenemos que reunir A contar más Sí pues invítame A hablar de De Fiebre de Amor O ya otro tipo de cine ¿No? Sí Yo sé que La bolita La bolita güey ¿Cuál? La de Garibaldi Ajá la bolita Ahora que es un tema Hablamos del suicidio Ahora que es un tema No yo sé No yo sé que quieres La de Angélica María La de Barquillo de Fresa No ¿Sabes cuál huele La neta? La muerte del Paco ese La tenemos La muerte del Paco Es de calidad No mames Que no la has visto Ya Ya veremos Un chingo de cine camp Ya hablaremos Este Cámara pues Cuídense mucho Y este Oigan este Este miércoles Va a haber una función Especial de Ok está bien Ya no hay boletos Pero pues nada más Se los presumo Porque ya es como El pre y el inicio De lo que será La proyección de No mames Que no Ok está bien Ya me confundo Tantos proyectos O sea Ok está bien Ok está bien Y ya les contaremos Después como Como le fue a la A la proyección Cuídense un chingo Banda Cámaras